Música Bueno compañeros pues sean bienvenidos un día más a mi canal Soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo video de información sobre Fortnite Donde venimos con noticias de última hora Y es que se acaban de filtrar todos los cosméticos del club de Fortnite para el mes de marzo Y en este video os voy a estar trayendo toda la información Pero antes de comenzar con todo este contenido vamos a dedicar un pequeño homenaje Un momento nostálgico porque justo el día de hoy se cumplen 3 años Desde el lanzamiento de la temporada número 3 del capítulo 1 de Fortnite No sé a vosotros pero a mi ver este tipo de imágenes la verdad es que me da bastante nostalgia Y bueno pues simplemente quería compartir con vosotros este maravilloso trailer Aquí con el señor John Wick apareciendo después de esa increíble explosión Y me encantaría saber si vosotros también echáis de menos estos antiguos tiempos de Fortnite Bien amigos dicho esto vamos a comenzar con las novedades del día de hoy Como os he comentado al principio tenemos filtrada la lista de recompensas para el club de Fortnite para el mes de marzo Por si hay alguien que todavía no sabe lo que es vale bueno pues ya sabéis que es una suscripción A la cual tú te puedes suscribir evidentemente pagando un dinero al mes Y vamos a poder bueno tener la posibilidad de todos los meses de recibir un paquete de cosméticos Que es el que os voy a enseñar en este video Mil pavos que se añadirán de manera mensual a nuestra cuenta de juego Y por último tendremos la posibilidad de recibir todos los pases de batalla de manera gratuita Mientras estemos suscritos a este servicio Bien amigos pues vamos a ver las recompensas Tenemos un paquete bastante interesante para este mes de marzo En primer lugar vendría con una skin que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Se llama algo así como Jambro No sé cuál sería la traducción al español Pero lo que sí sé es que esta va a ser la nueva skin para el club de Fortnite para el mes de marzo Como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre ella en la caja de comentarios A mí la verdad es que me gusta bastante Aunque se parece mucho a una skin que ya teníamos en el juego Que si no me equivoco se llama algo así como Mamporro Que también venía con una cabeza de llama Pero en este caso creo que bueno la vestimenta evidentemente es diferente Ahora lo vais a ver porque os voy a mostrar cómo lucen todas Absolutamente todas las recompensas dentro de Fortnite También chicos vamos a estar desbloqueando como no una mochila Ya sabéis que cada vez que hay una skin pues suele venir con mochila Tendríamos también un nuevo pico que se llama Puffcorn Pick Que sería bueno creo que la traducción es algo así como palillo de maíz Vale y es una especie de llama en forma de globo Este va a ser el pico que va a venir con esta skin Y vamos a tener también dentro de este paquete un camuflaje Si no me equivoco es un camuflaje reactivo Voy a intentar buscar algunas imágenes y las pondré después Vale para que veáis cómo se ve todo esto dentro de Fortnite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta chicos ha sido la lista de los cosméticos para el club de Fortnite para el mes de marzo Os recuerdo que estas recompensas son completamente exclusivas Por lo tanto nunca van a estar llegando a la tienda Ni se pueden conseguir de ninguna otra forma que no sea estando suscrito a este servicio del club de Fortnite Y os recuerdo chicos también que podéis conseguir si vais a comprar este paquete de cosméticos para el mes de marzo Si os gusta y os vais a animar podéis también conseguir el paquete de febrero Bastaría solamente con suscribirte antes de que termine el mes actual El mes de febrero y en ese momento te van a estar dando el paquete de febrero Y después automáticamente cuando llegue el 1 de marzo te van a dar también el paquete de marzo No confundir con los pavos vale porque los pavos solamente os lo dan una vez al mes No os van a dar dos veces los pavos Si por ejemplo os suscribís el día 24 de febrero Os van a dar mil pavos y nos darán los siguientes mil pavos hasta el 25 de marzo Si seguís con la suscripción activa Y esto chicos es toda la información que debéis de saber sobre este paquete de cosméticos para el mes de marzo Muy importante vale en la descripción voy a estar dejando el link oficial A día de hoy todavía no ha salido Pero en cuanto salga lo voy a poner aquí abajo en la descripción Para que os paséis y veáis toda la información Veáis como son realmente todas las skins Y todo lo que ponga en este anuncio oficial de Epic Recordar chicos antes de irme que estamos haciendo un sorteo En el cual podéis ganar skins gratuitas cada semana Y pases de batalla para vuestra cuenta de juego Lo único que debéis de hacer es iros a la tienda Escribid mi código de creador DutyGameplaysYT Le hacéis una fotito o captura de pantalla Si estáis desde el teléfono móvil Y lo compartís por alguna de las redes sociales que hay aquí abajo en la descripción Tanto Twitter, Instagram o incluso compartido por vídeo en TikTok Utilizando muy importante el hashtag TeamDuty Y de esa manera vais a estar participando Para ganar cosméticos totalmente gratis para Fortnite Gracias un día más por ver el vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Dodo lo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.